Hola que tal amigos de Mgaming, yo soy Mau y en esta ocasión me encuentro jugando una vez más Super Mario Maker 2 en Nintendo Switch para mostrarles un nivel que he diseñado para que todos ustedes pongan en práctica sus habilidades como nuestro héroe favorito de color verde y no me refiero a Luigi, me refiero a Link, el cual fue añadido en la última actualización 2.0 de este maravilloso juego aquí en pantalla podemos ver lo que es el Course ID, el código con el que ustedes podrán encontrar este nivel en línea si lo ingresan en el buscador de niveles claramente entonces como siempre nuestras sugerencias que primero lo jueguen ustedes para que lo disfruten ya que aquí estaremos pues ahora sí que revelando cómo pasar este nivel de la manera más óptima o de la manera correcta a tratarse de un nivel que recrea un templo de The Legend of Zelda pues va a encontrar una especie de acertijos que los podrán detener en alguna parte del juego entonces por eso es que pues más que nada nuestra recomendación para ustedes es que primero se lancen a tener la experiencia de ustedes y ahí se atoran pues vean este vídeo así que pues vamos a comenzar jugando este nivel el cual se llama Forest Temple, Templo del Bosque Entregamiento para Link y bueno aquí comenzamos con el típico pedestal en donde está la espada maestra, la Master Sword con la que nos convertimos en Link como mencionábamos en uno de nuestros vídeos pasados Link tiene pues varias habilidades que ahora sí que te pondrán a prueba y te darán una manera diferente de ver los niveles que has creado incluso nuestro héroe pues tiene varios movimientos que Mario no puede hacer e incluso puede atacar a los enemigos de diferentes maneras aquí tenemos nuestro primer rompecabezas que básicamente como en todo juego de Zelda hay cosas ocultas así que tenemos que observar bien el fondo la pista aquí son estos dos árboles los cuales nos indican pues que en medio hay algo, no sé, medio sospechoso ahí para ver si quieren animarse ahí hay un pequeño tesoro lo cual representaría pues las rupias que encontramos en los juegos de Zelda aquí tenemos uno de nuestros primeros acertijos vamos a destruir a este enemigo, a Spike y pues aquí tenemos como si fuera esta pequeña casita pues ahí lo tenemos el típico ruido de Zelda de cuando nosotros logramos superar un acertijo entonces lo que quisimos recrear aquí más que nada fue pues el sentimiento de que estamos resolviendo un rompecabezas en un templo tenemos el típico sonido y pues las entradas bloqueadas y usamos uso de los nuevos elementos que se añadieron en la última actualización con estos spikes y ahora sí podemos bajar cuidado con estas piraña plants que estarían representando a estas de cubada, a estas plantas pues que también salen en los escenarios de The Legend of Zelda listo, logramos pasar pasamos por esta garra y vamos a apuntar rápidamente y sí, le atinamos podrá parecer algo fácil al principio pero fue algo complejo diseñar porque ahora sí que tienes que tomar mucho en cuenta que el jugador no se puede saltar ninguno de estos acertijos y pues esta es la parte un poquito más complicada si queremos verlo así debido a que tenemos este elevador y tenemos que ir coleccionando las piezas de esta llave vamos a ver si logramos hay otra moneda para quien guste añadir un poco de desafío a su nivel no, 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 no y bueno, aquí nos morimos, ¿no? pero vamos a volver a comenzar desde este checkpoint precisamente previniendo que ustedes pues también podrían caerse y vamos a continuar tenemos nuestra primera llave hay que tener en cuenta que Link puede seguir caminando mientras apunta su arco para que no les pase lo mismo que me pasó a mí ¿listo? importante darle ese switch escuchar ese sonido típico de los juegos de Zelda para no regresarnos hasta el principio del nivel vamos a ver si logramos agarrar esa moneda a la primera ¿listo? y aquí vamos apenitas y pues con esa moneda es muy importante que ustedes tengan calma y se pongan a experimentar con su arco para lograr agarrarla incluso los cráneos nos dan una pequeña pista de donde tenemos que pararnos y pues seguimos adentrándonos a este templo ¿listo? pues aquí no hay nada más que hacer más que tirarnos a este pozo ¿listo? si por alguna razón ustedes quieren regresar pues tienen estas pequeñas vainas en las que ustedes pueden volver a subir y pues listo como los cráneos lo indican y esa melodía algo maligna lo indica aquí estamos en un cuarto de jefe y pues obviamente el jefe que podemos poner se trata de Bowser debido a que no agregaron a Ganon así que tenemos que vencerlo nuestro héroe del tiempo favorito tiene que vencer a Bowser como en cualquier templo de Zelda el último desafío es un jefe oh, me golpearon como verán es algo de paciencia aquí estos pequeños spike tops pues van a meter algo de presión en lo que es el nivel pero conserven la calma aparecerían algo invisibles al principio pero se pueden derrotar con un simple espadazo de Link de cual da con el botón J también a Bowser le pueden pegar con la espada pero pues es algo arriesgado porque tienen que acercarse así que mucho la espada de Link no es muy larga que digamos entonces tengan cuidado cuando se acerquen a Bowser ahora el truco está en tener cuidado en la espalda para que no se acerquen estos spike tops y tengan espacio para enfrentarse a Bowser aquí vamos ya no debe faltar mucho como verán aguanta varios golpes y es importante que conserven la transformación de Link ya que sin ella no podrán hacerle daño a este enemigo pueden usar las flechas como yo o si se sienten más cómodos pueden golpearlo con la espada y listo ya la tenemos nuestra llave y ahora sí podemos regresar a nuestro camino tenemos la típica música de Zelda de un calabozo en el fondo y pues si lo notaron todo el bosque tiene pues el típico tema de Zelda también unos muy buenos temas musicales que fueron añadidos en esta última actualización y pues listo con esto básicamente terminamos el nivel aquí tenemos un final del puro estilo de Mario Bros con una escalera que lleva hacia la bandera y pues bueno chicos ahí lo tienen este ha sido nuestro nivel diseñado para que ustedes pongan en práctica sus habilidades como Link si les gustó déjenlo en los comentarios si ustedes tienen su propio nivel que haga uso del traje de Link déjenlo también en los comentarios y les prometemos que lo estaremos jugando y muy posiblemente haremos un vídeo para mostrarle al mundo su creación y pues bueno chicos creo que con esto sería todo por parte de nosotros por favor recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo han hecho y les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram para estar al pendiente de todo lo que hacemos yo soy Mau y me despido hasta la próxima